¿Por qué no te fuiste a Morena? ¿Por qué no te fuiste a la difícil en la dirigencia nacional del PRD? ¿Por qué te vas en esta candidatura cuando muchos de tus compañeros, de la gente con la que compartiste gabinete en los últimos 12 años decidió irse a Morena y decidió apoyar un proyecto que ahora parece además que es el favorito para ganar? Pues yo soy una gente, Jorge, igual que tú, estoy segura porque por eso coincidimos, no es casualidad, yo soy una mujer de convicciones, siempre lo he sido y yo de repente lo digo, parece como broma, pero es real, yo me muero en la raya con mis convicciones, con mis ideales. ¿Por qué te lo digo? Porque yo soy gente de lealtades, yo creo firmemente que este proyecto, a este partido yo le tengo agradecimiento, me ha dado la oportunidad de hacer política, de hacer políticas públicas, programas sociales, leyes, de materializar cosas en las que yo he soñado, con las que yo pienso que a este país le puede ir mejor, a la ciudad le puede ir mejor y me he quedado a defender esas convicciones, no estoy en no decidirme a Morena por varias razones, primero porque en un tiempo yo creí compartir un proyecto, llegó el momento donde yo identifiqué que no era un proyecto lo que ahí se buscaba impulsar, ahí lo que se buscaba impulsar es a una persona, yo aprendí hace mucho tiempo a no defender personas, yo defiendo causas, yo defiendo ideales, yo defiendo proyectos, porque las personas cambian de estado de ánimo, cambian de intereses, cambian de una serie de cuestiones y me parece que en política eso es lo que te ayuda a guardar congruencia, por eso yo me he mantenido aquí, porque no estoy dispuesta a defender a una persona, yo estoy dispuesta a defender un proyecto, una causa y yo me quedé en esta condición, sobre todo preguntándome a mí misma si me siento congruente, o sea, no me veo, lo respeto, pero evidentemente no lo comparto, no me veo hablando horrores de una persona criticándola y por un cargo yéndome a formar un proyecto en el que no creo, en el que he denostado, creo que eso le pega a la política en general, no le pega solamente a los que brincan de un lado para otro, sino pues le pega a toda la política en general, por eso la gente está tan enojada.